Nosotros, el sistema migratorio en Inglaterra sigue normal. Nosotros realizamos nuestra actividad en normal, intermitamos, deportamos, siempre en el marco del respeto a la ley y los derechos de cada ciudadano extranjero. Como manda la ley de migración, todo extranjero que está en lugar en el país debe ser deportado. Y en ese sentido nosotros estamos trabajando. Nosotros no tenemos ninguna presión, estamos cumpliendo con nuestro deber y al día de hoy no hemos tenido mayores inconvenientes. Don Bernardo, ¿cómo ha aumentado la situación que tenemos aquí? ¿No ha aumentado la cantidad de los servicios de ellos? ¿Por la situación médica que hay ahí? Bueno, yo digo que sí, que ha aumentado tal vez, ha aumentado la intención de ellos. Porque la verdad es que el ejército ha quitado su trabajo en la frontera y ha evitado un gran flujo de ingresos haitianos. Naturalmente ustedes saben que la frontera aquí no tiene más de 40 puntos de acceso ilegales por donde entran los haitianos al país. Sin embargo, ha habido una vigilancia permanente por parte del ejército y algunos de nosotros nos hemos interditado, en muchas ocasiones hemos interditado tanto en Asia como en La Piña. Ustedes han visto con la prensa que en La Piña hay una guagua a gramos 27, en Asia a gramos 17, 18. cuando vienen por bruta que podemos deslocalizarlo. Algunos se capan, pero nosotros los atrapamos en las ciudades y los enviamos a su país del mar. Fernando, ante esta situación que se agudizó ayer, tirotearon las casas de gobierno de Haití. ¿Las acciones que van a tomar ustedes van a continuar con los operativos? Nosotros acabamos de tomar ninguna acciones, es un problema de Haití. Es un problema entre ellos. Y las acciones de la meta son las mismas. Porque realmente ellos, tengo que admitir que ellos han sido resistidos en la frontera y siempre lo reciben los haitianos cuando los llevamos ya en tanto en La Piña como en La Jabón. La dirección de la administración, ahí no ha habido problemas. El presidente decía ayer que si los haitianos desisten de utilizar el canal de riego que construyeron en el río Masacre, pues pudieran sentarse a dialogar con el vecino país. Pero entiende usted que están dadas las condiciones para que en el corto plazo, debido a la crisis política que hay en Haití, se puedan sentar con ese país a consensuar sobre los conflictos que tienen. Siempre se puede consensuar. Es una posición de presidente y creo que es muy sensata, porque depende del curso que tome la política en Haití, dependiendo de las condiciones que hay allá y en la disposición que estén los responsables del canal, en esa situación, en esa condición también, en la posición de conversar con ellos, porque nunca ha habido la intención de guerra, ningún entendimiento. Bueno, la República Dominicana ha hecho todo lo posible por el hermano pueblo de Haití y entendemos que estas declaraciones son ajenas a la realidad. La República Dominicana es un país con todo tipo de razas, no es un país de blanco, es un país, vamos a decir, mulato, y entendemos que la comunidad internacional debe abocarse realmente al socorro y al auxilio de Haití. Ya la República Dominicana ha hecho todo lo posible por Haití y no pueden solicitarnos que paremos por los procesos legales, no solamente con Haití, sino con cualquier país que esté de manera, cualquier indocumentado que se encuentre en el país, no importa su nacionalidad, la República Dominicana no puede darse el lujo para las deportaciones. ¿O sea que el gobierno no debe ceder ante el centraje de amnistía internacional? Entendemos que son ligeras las declaraciones y no conocen la realidad ni siquiera de la República Dominicana. Entendemos que es presión y la comunidad internacional, la amnistía internacional, tienen que poner su accionar en favor de Haití, empezar los campos de refugiados en Estados Unidos, en Francia, en Canadá, enviar los barcos, los aviones, para que sean trasladados los haitianos desplazados. Pero la República Dominicana ha cumplido y cumple su rol con Haití y ha hecho todo lo que está en sus manos. Mire, la verdad es que a mí en lo particular no me extraño la actitud que asuman algunos organismos internacionales, específicamente los que dependen directamente de la ONU, porque lo cierto es que hay un interés marcado y los dominicanos tenemos que hacer conciencia de eso, de que los organismos internacionales creen que la República Dominicana es la responsable de la desgracia de Haití y que nosotros tenemos que pagar y cargar con esa situación. A veces uno quisiera usar algunos términos para esos organismos que no son los más prudentes, pero lo más aconsejable es que se preocupen por lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en Rusia, lo que pasa en China, a ellos no les preocupa los problemas de esa gran cantidad de ciudadanos del mundo, sin embargo les preocupa lo que pasa en Haití. Lo cierto es que Haití tiene un gran lobby a pesar de su desgracia, que tracen su trabajo y que indudablemente, probablemente, la República Dominicana, su cuerpo diplomático, no esté a la altura de esa situación y realmente esté en capacidad de defender a la República Dominicana. Pero el llamado fundamental debiera ser a los dominicanos y dominicanas para que en este momento respaldemos la presión que incluso el propio presidente de la República admitió recientemente de esos organismos internacionales para que nosotros cargamos con esa desgracia de Haití. En este momento, la verdad es que es insostenible la situación inhumana que hay en Haití. A ellos les preocupa, pero les preocupa que la República Dominicana no cargue con ello, sino que les preocupa que la República Dominicana cargue con ello, pero realmente los organismos internacionales no están poniendo en práctica las mismas resoluciones de ellos para buscarle una salida a esa desgracia nacional. El problema de Haití es de los haitianos. Nosotros tenemos que preocuparnos por los problemas que pasan en la República Dominicana y a estos 11 millones que vivimos aquí. Gracias. Eso no es nuevo. Las acusaciones de esos organismos internacionales que no presionan a los países que tienen realmente la responsabilidad de cargar con la responsabilidad de establecer un sistema funcional, democrático y operativo. En ese país, la carga siempre viene al pueblo dominicano. Hay una oposición definida, hay una defensa de nuestra soberanía definida, hay un pueblo unido, hay un presidente en acción defendiendo con gallardía un congreso realmente en la misma dirección. Y hay un país para defendernos de esas acusaciones y de lo que nos quieren imponer esos organismos internacionales que no presionan a los países que tienen realmente la posibilidad de venir en auxilio de Haití. Bueno, el gobierno yo creo que lo tiene que hacer cumplir con lo que juró aquí en el congreso cuando se juramentó como presidente, que cumplir y hacer cumplir las leyes y la constitución dominicana. Y la constitución dice que cualquier persona ilegal que tenga en otro país es potestad del Estado de cualquier gobierno que esté enviando a su país. Eso es algo constitucional. Es de Cagnetide Internacional, nosotros no estamos violando nada. Estamos cumpliendo nuestra ley y nuestra constitución. ¿Ese entiende por parte de la comunidad internacional? Lo que pasa es que la comunidad internacional cree que el problema de Haitiano es nosotros que tenemos que resolverlo. Y ellos parece que no conocen la historia nuestra. Tienen que conocer la historia y saber que no es posible nosotros resolver el problema Haitiano y no es posible nosotros tenerlo a Haitiano en nuestro país. Ellos allá y nosotros aquí. ¿Que se lo lleve a Haitiano? En Estados Unidos hay muchos lugares donde tenerlo, en Francia o en Canadá. Hay mucho espacio que ellos lo pueden llevar allá si lo quieren y creo que se lo agradecerían ellos mucho a los haitianos porque tienen muchos problemas haitianos. Mira, una vez más los organismos internacionales que solamente tienen palabras, solamente tienen la mirada hacia República Dominicana para resolver la crisis que vive el pueblo haitiano deben entender que en Dominicana no está la solución al problema lamentable de ese país hermano. Es un problema que la comunidad internacional tiene que asumir. Nosotros tenemos la obligación de proteger nuestro suelo, nuestra soberanía y bajo ninguna circunstancia podemos detener las deportaciones de ilegales como no lo hace ningún otro país. por lo tanto ni Amnistía ni la ONU ni ningún otro organismo puede venir a pedirnos a nosotros que hagamos más de lo que hacemos más gasto más sacrificio más compromiso que el que hacemos con el pueblo haitiano. Es una petición que nosotros no podemos aceptarla bajo ninguna circunstancia. Estas son decisiones nuestras que nosotros debemos tomarlas siempre para proteger nuestra soberanía. Eso no debe estar en juego no importa quién gobierne esta nación eso no debe estar en juego. ¿Que se lo lleven ellos senador? O exigirle a Canadá o Francia. Es que deben de una vez y por todas tomar una decisión para tratar en la que nosotros estamos dispuestos a colaborar para tratar de ayudar a esa nación a salir de la crisis en que se encuentra. No pretender que sea el pueblo dominicano que cargue con eso porque no podemos. No podemos. No podemos. No.